No tuvimos miedo y enfrentamos y se fueron presos muchos hombres y también se murieron. Pero es más triste hoy que se están muriendo de hambre los pobres y quieren culpar a los gobiernos anteriores. No quiero hacer de esto una campaña política, aunque soy política, pero no soy escúpida, como para que la gente no entienda que estos no están tapando la voz y que gustan el idioma. Y realmente los chicos no saben nada, como dijeron hoy, porque no tomaron conciencia de lo que es la constitución y la libertad. Vivir sin libertad, oprimido, con miedo, es de cobarde. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no tengan miedo y se defiendan. Porque la Argentina, como dijo San Martín, triste es el hombre que vive bajo yugo. Y si no, tiene la fortaleza de luchar para defender a los países vecinos y a los propios, mejor que se vaya a otro lado y no viva. No sirven los grises, los grises no sirven, los grises están en el cementerio. Mientras nos corra sangre tenemos que luchar y luchar por cosas simples, pero buenas, de buen sentimiento.